Un laxo de frisar el internet. Cuénteme de los. Bueno, siguiendo con las noticias e informaciones, vamos a entrar a la próxima que corresponde para este miércoles. Y son realmente de esas noticias que uno quiere mantener una postura un tanto neutral, porque falta quizás ciertas directrices y ciertos comunicados para emitir una opinión parcial. Pero bien, vamos a ver, y se trata de que la periodista Rosa Encarnación, la que trabaja en el Despertador de la cadena de noticias S&N, de la periodista Alicia Ortega, hizo una denuncia pública en relación a lo que está sucediendo en el Ayuntamiento del Distrito Nacional el pasado jueves, que según ella informa desde la alcaldía, varios regidores estaban tomando o están tomando préstamos personales en el banco de reservas poniendo como garante al cabildo. ¿Qué es lo que sucede con esto? A raíz de esa denuncia que se hace ya el jueves pasado, cancelan a su hermana que trabajaba en el Ayuntamiento del Distrito Nacional, y ella pues públicamente hizo, si se quiere, una represaria de parte de la alcaldesa actual, Carolina Mejía, según la periodista. Así que vamos a escuchar sus declaraciones. Son diferentes, hacer las cosas diferentes, y no es lo que precisamente está pasando. La semana pasada, Ricardo, y ya no voy a poder abundar como quería sobre este tema, nosotros discutimos aquí el tema del préstamo o los préstamos que están haciendo en el Ayuntamiento del Distrito Nacional, poniendo como garante al Ayuntamiento para favorecer a regidores y a funcionarios de esa entidad, incluyendo a la alcaldesa. Es lo que ha ocurrido de manera personal conmigo, yo creo que es el más vivo ejemplo de la intolerancia y de lo que cuando llegan al poder se creen que son intocables. La intolerancia de la alcaldesa del Distrito Nacional llegó, Ricardo, a que hoy hicimos el comentario aquí en El Despertador y al día siguiente canceló a mi hermana que trabajaba en el Ayuntamiento del Distrito Nacional sin razón ni sustento por un comentario que emitimos criticando aquí la gestión de la alcaldía del Distrito Nacional que está incurriendo en poner al Ayuntamiento como garante para préstamos personales en un momento donde hay crisis en nuestro país y que no podemos como funcionarios hacernos nosotros valer de los recursos económicos y aprovecharnos de estos. Al día siguiente canceló a mi hermana del Ayuntamiento del Distrito Nacional en total represalia. Sí, yo solo añadirle lo siguiente. Lamentablemente para usted, alcaldesa, no puede cancelarlo a nosotros ni cancelarnos la lengua y el pensamiento. Eso es un acto abusivo y atropellante, es lo primero por esa parte. Y lo otro es asquerosidad política. Repetir el mismo modelo del pasado poniendo en garantía el interés público para privilegios personales y particulares. Una vergüenza. No importa a quién cancele, a quién sabe, que eso es una vergüenza desde el punto de vista ético y que esos buenos pendejos regidores, que la mayoría sirven para nada, se favorezcan de esa forma a través de un préstamo que pone en garantía el interés común para ellos disfrutar de manera personal y particular. Una vergüenza. Nosotros pensábamos que usted iba a ser distinta. Nosotros creíamos que usted iba a tener un discurso ético, costara lo que costara. Mira por qué se desemboca. Cancelar a una infeliz que no tiene que ver nada por una acción puramente repudiable del Ayuntamiento, que está repitiendo lo mismo que hicieron los del pasado. Pero que en el pasado, Ricardo, hice una investigación del CEA y cancelaron a mi tía. Mi familia no me quiere tener al lado ya. Hice una investigación del CEA en el informe y a los dos días cancelaron a mi tía. El CEA en el informe. Y a los dos días cancelaron el CEA. Dios. Mire, me estaba riendo de esa última parte, pero ya entrando a seriedad respecto a este tema, lo que hay que decir es que, en primer lugar, este no es el primer cabildo que hace eso. Es una práctica, si se quiere decir, común entre la institución pública y empresas privadas. En este caso, es con el banco de reservas lo que quiere decir que es una relación pública-pública, porque ambas empresas pertenecen al Estado Dominicano. Bueno, en segundo lugar, esos préstamos, lo que se hace en mayor proporción es que se deduce directamente del sueldo del empleado. En este caso, se está criticando el accionar, pero aparte de que uno se supone, se supone que políticos no deben de ir a las áreas de las instituciones públicas a tomar beneficios personales, sino al contrario, de ayudar y aportar por la mejoría de la sociedad en sentido general, pero es algo que se hace. ¿Está bien? ¿Está mal? Ese es otro tema igualmente. Ahora, mi pregunta es, mi pregunta es, si este accionar no está mal, si no está mal, ¿cuál es la necesidad? Basándome en lo que dice la periodista, porque el Ayuntamiento del Distrito Nacional no ha emitido, que de hecho me sorprende muchísimo que no se haya emitido un comunicado de manera formal ante esta acusación que ha causado revuelo en todas las redes sociales el día de ayer, si no está mal, ¿cuál es la necesidad de cancelar a la funcionaria, a la empleada de ese ayuntamiento del Distrito Nacional? ¿Cuál es la necesidad? Si no está mal, si es algo que es para ayudar quizás al trabajador en ciertos sentidos de que puedan tener facilidades. Lamentablemente, hay que decir que por más cambio que se quiera promulgar, hay una vena, hay algo en la sangre que lamentablemente sí, sigue, sigue con las aras de corrupción del pasado y sobre todo abuso de poder, abuso de poder. Es la opinión más o menos neutral que puedo emitir al momento, porque como dije, el Ayuntamiento del Distrito Nacional no ha dado su versión, Roberto. Mira, en realidad esto hay que investigarlo más a fondo, porque Sonia, que es, soy seguidor del espacio de la mañana, para el cual ella labora junto con Ricardo Nieves y bueno, ya L. Mateo se fue del país, ya fue nombrado en este gobierno. Pero hay que investigar, porque ya vemos dos familiares de ella que son cancelados. Hay que ver cuántos familiares ella tiene en nómina del gobierno, independientemente que sean o no capacitados por su capacidad y nombrados, pero hay que ver, es lo primero. Lo segundo, hay que ver a qué partido pertenecen esos familiares de ella, porque si pertenecen al PLD o fueron nombrados, no necesariamente tienen que pertenecer al PLD, si fueron nombrados en el gobierno del PLD, es normal que estén cancelando a funcionarios del PLD, empleados que fueron nombrados en el gobierno del PLD, es normal. Entonces, habría que ver las declaraciones que va a dar Carolina Mejía o la alcaldía de Santo Domingo respecto a este caso puntual, porque me imagino que no solamente a ella, sino a la mayoría de militantes del PLD nombrados en la alcaldía, no solamente en la alcaldía de Santo Domingo, en la alcaldía del país, o sea, en las alcaldías de toda la República Dominicana, se está dando el caso que están cancelando militantes del pasado gobierno del PLD. Entonces, habría que ver si fue una coincidencia o es ya una forma de callar, de limitar comentarios, de comunicadores, como lo dijo Ricardo Nieves, ella puede cancelar a todo el que quiera, lo que ella no va a cancelar es la opinión, ni a esos periodistas como Ricardo Nieves y como a Sonia, Sonia, ¿verdad? No, Rosa, Rosa Encarnación. Rosa, perdón, Sonia, que estaba leyendo una información de una Sonia. Rosa, Rosa Encarnación, habría que ver, habría que escuchar las dos campanas. Correcto. Si en realidad fue cancelada por el comentario que hizo Encarnación. Las periodistas. Sí, habría que ver, escuchar las dos campanas antes de uno vaticinarse y hacer una opinión, es lo que yo entiendo. Es lo que yo entiendo. Mira, Veloz, tenemos que reconectarnos de Canal América por el 10-14 de Óptimo Cable, a toda nuestra gente de Estados Unidos, un abrazo. Ya se siente el frío, ya entró, está entrando el invierno, estamos en primavera, verano, otoño, otoño, enero, otoño. Entonces, hay que ver ya cómo el frío se está sintiendo allá, así que saludo a toda nuestra gente de los Estados Unidos. Vamos al corte, luego del corte ya estaremos conversando con nuestra invitada, ella es María Vázquez, quien es radióloga del Instituto Nacional contra el Cáncer de la República Dominicana. Radio Oncóloga. Radio Oncóloga. Radio Oncóloga, exactamente. Estaremos conversando con ella a propósito de este mes del cáncer de mama. Hay que ver qué se está haciendo, principalmente, por ejemplo, en el INCAR, también aquí, en las diferentes provincias, qué van a hacer los diferentes institutos contra el cáncer. Nos tienen acostumbrados a que este mes de octubre se hagan actividades en pro de la lucha contra el cáncer, principalmente el cáncer de mama. Vamos al corte, luego del corte ya pasamos con nuestra invitada, señor director. A celebrar ya llegó el toque del mediodía, aquí si hay diversión.